En el salón de la ciudad del municipio de este cantón, la alcaldesa y demás autoridades entregaron las escrituras a casi 200 ciudadanos de los sectores rurales del Cantón Milagro. Y sobre todo este día tan especial para ustedes, donde las 223 personas y familias van a recibir esas escrituras que tanto necesitaban y que gracias al respaldo de la revolución ciudadana y gracias al respaldo también de la cabeza, como lo es la directora, la ingeniera Verónica Bravo y con ese equipo humano que trabaja día a día, anuamente, para entregar a ustedes lo que tanto necesitan esas escrituras que van a tener ya en sus manos tan cerca y les va a servir para poder tener ya esa vivienda digna que ustedes necesitan. Que esto no es más que realizar lo que indica el señor presidente, decía la alcaldesa Robles, que todos vivan en paz y teniendo sus terrenos legítimamente como propietarios. El compromiso nuestro desde el primer día que asumimos la alcaldía es de trabajar directamente con ustedes y primero por los sectores más olvidados, los que antes eran los sectores olvidados. Por ello, como lo dice nuestro presidente, donde nace la patria, la zona rural, Roberto Astudillo, Mariscal Sucre, Chou, trabajando directamente para ustedes y con ustedes. Muchas gracias, tengan esa cordial bienvenida. Y nuevamente el agradecimiento a la abogada Sara María Pincay por esa coordinación directa, municipio y Secretaría de Tierras para el cual hemos podido coordinar estas acciones y estamos seguros que vamos a seguir entregando escrituras para los milagrinos. Por su parte, la directora occidental de Tierras, Ingeniera Sara María Pincay, dijo sentirse muy comprometida de trabajar para todos y que esta entrega de tierras a todos les ayuda a crecer y a obtener muchos beneficios que el gobierno ahora está brindando. La dirección distrital tiene como misión fundamental cumplir con el proyecto de legalización masiva de la tierra. La meta que el señor presidente nos ha dispuesto es de entregar al fin del año 2015 315.000 títulos de propiedad y erradicar del país entero, del Ecuador, la tenencia ilegal de la tierra. Actualmente y el día de hoy, con mucho agrado y con mucho agradecimiento a ustedes, estamos entregando 230 títulos de propiedad, 230 títulos que favorecen a la familia, cada familia compuesta por mucha más, en algunos de los casos por cuatro personas. Estamos entregando a ustedes la propiedad sobre la tierra que han vivido durante muchos años, la tierra que por derecho les pertenece y que solamente este gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho realidad la entrega de los títulos de propiedad de esa tierra. Hoy por hoy, ustedes son los absolutos dueños de esa tierra. Y con eso se abren muchas fuerzas. Primero, tenemos la posibilidad de entregarle a nuestros hijos y dejar para nuestros hijos un sacrificio palpable. La tierra que hemos trabajado el día de mañana será, con toda la seguridad jurídica del Estado, propiedad de nuestros herederos. Que siempre estará lista para ayudar a quienes los necesiten, decía. Y qué más, si se trata de legalizar sus terrenos. Que nadie les quite lo que con esfuerzo se han logrado adquirir durante años. Adicionalmente a eso, con un título de propiedad, tenemos acceso a los múltiples planes que tiene el Ministerio de Agricultura para servir. Por ejemplo, la entrega de semillas de acuerdo a los tipos de cultivos para los suelos que ustedes trabajan y tengan. La asesoría técnica para ejecutar esos cultivos. Los servicios de entrega de uñas. Y así como eso pudieran nombrar muchos proyectos, los proyectos de reforestación también. Entonces, se abren puertas con un título de propiedad. Tocar también la puerta de los créditos para financiar al sector agrícola. Eso, ¿cuál es la garantía? La garantía es que ustedes actualmente son dueños de esa tienda. Y nadie la puede rebatar. Entonces, el gobierno está cumpliendo con el compromiso de pagar la deuda social con el sector más vulnerable del país, el sector campesino. Una de las beneficiadas de las escrituras de sus terrenos dio el agradecimiento a la alcaldesa y a todos. Y solo espera que la señora alcaldesa no los olvide, decía. A toda esta gente que está aquí presente. En primer lugar, le dijeron a la alcaldesa Denis Roble. Y a la persona de su tierra también, por habernos apoyado por nuestra escritura de nuestra casa. A la gente de Venecia Central, Roberta Astudillo, Venecia Chivo, Dinero de Venecia, Mariscal Sucre, Mangadeje. Le agradezco por toda esa gente a Daniel Roble que nos ha ayudado en nuestra escritura. Gracias. Espero que Daniel Roble se acuerde de mí cuando fue allá a Venecia Central. Que queremos apoyar a usted, a la alcaldesa de Milagros. Así, estas 250 personas recibieron sus escrituras de sus terrenos, de manos de las autoridades municipales, que están trabajando por la ciudad. Pues como dice el eslogan de la alcaldesa Robles, así se hace. Un informe para Telemilagro.